...a su máximo nivel el cuadro de David Moyes, acusó muchísimo ese gol. Se la saque de banda, sigue Álvaro Negredo luchando como un loco y fíjate el detalle, Luis, de Nuno Espíritu Santo, que casi se cae a la hora de intentar coger el balón rápidamente para que saque su equipo. Bueno, es uno de los detalles del partido del hambre que tiene este entrenador con 2-0 a minuto 91 y casi se hace un estropicio a la hora de buscar la pelota.